¡Ale, hijo de puta! ¡Puta que te parió, taxista del culo! ¡Correte, hijo de puta! ¡Solo mierda este! ¡Ale, hijo de puta! ¡Ale, hijo de puta! Me avisaron que estás pirado. Esta mierda te debe haber quemado el bocho. ¿Qué hacemos ahora? Nicole hay que esperar, ¿no? Chantravique. 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 Mi papá falleció cuando yo tenía cuatro años. El único recuerdo que tengo es cuando lo viene cajón y nada más. Lo mataron. Quiero salir para conocer gente de otro lado, para ver lo que pasa. Cómo es el ambiente de otro lugar. Para saber cómo se trata la otra persona que no se trata ni de la villa. No, no me imagino nada. Quisiera vivirla. No, no me imagino nada. ¡Gracias!